¿Qué tal amigos? Pues en estos tiempos en que muchos hemos estado en casa, pues seguramente hay familias que han aprovechado para mover algunos muebles y tal vez algunos de ustedes quieran adquirir algún mueble y entonces estoy visitando a José de Multimuebles, quien nos va a platicar qué nos vienen ofreciendo ellos. ¿Cómo estás José? Hola Angie, ¿qué tal? Saludos a todo el auditorio, gracias por esta entrevista. José, platícanos qué es lo que tienen aquí en Multimuebles, ¿qué podemos encontrar con ustedes? Bueno, nosotros somos una empresa ya 100% morelense, que hemos ofrecido muebles por más de 30 años a todas las familias de Morelos, generamos fuentes de empleo locales, todos los que casi la mayoría de los productos que están exhibidos en nuestros pisos de venta son producidos aquí en Morelos, entonces esto genera pues realmente una derrama local que no se va, se queda aquí para las familias que están aquí en Morelos trabajando, que nos hacen favor de prestar sus servicios durante todo este tiempo y pues queremos continuar, ¿no? Por eso es el agradecimiento a esta iniciativa que ha tenido INRIP, porque pues esto va a favorecer a detonar el mercado y ojalá pues este muchos que son afectados recurran a estos medios porque sabemos que son eficientes y vamos a lograr salir adelante. Muy bien, platícanos José, ¿cuáles son los productos que ustedes nos están ofreciendo? Vemos que hay salas, hay comedores, hay incluso colchones. Sí, sí, es toda una línea completa para el hogar, es este, como bien lo dices, son desde salas que es un detonante fuerte en la economía que la gente consume todo el tiempo. Ahora estamos innovando con la fabricación de colchones, es un mercado que la gente está tomando muy en cuenta y más en este tiempo que debemos de pues hacer un esfuerzo con productos de buena calidad y con bajos costos que es lo que estamos ofreciendo, por eso estamos aquí, para decirle a todos los morelenses que pueden contar con nosotros con unos precios realmente de fábrica, estamos quitando ahorita el precio alto de piso de venta a ofrecer en este tipo, en esta situación un precio de fábrica que pueden salir favorecidos muchos. José, ¿y para las personas que están fuera de Cuernavaca también hay forma de podernos comunicar? Sí, claro, tenemos un teléfono que les vamos a dar de WhatsApp para que puedan comunicarse, les podemos mandar información para que no tengan que acceder ahorita a salir de sus casas, que es muy importante establecer esto, que no sea una situación que nos pueda poner en riesgo la salud de nadie, entonces estamos ofreciendo este servicio por medio de las plataformas digitales, insistimos, y por medio de un teléfono para que la gente pueda acercarse a nosotros en caso de que tenga dificultad de acceder a las plataformas. Muy bien, finalmente pues platícanos por la parte de que ustedes son fabricantes, entonces aquí hay varias familias que dependen de esta labor. Sí, claro, durante muchos años ha sido uno de los propósitos abatir costos, o sea que la gente sepa que no hay un intermediario y que las familias que son las que se esfuerzan día a día en hacer desde un cojín, una sala completa, un esquinero, un mueble, una mesa lateral, un cuadro, pues son gente de aquí de Morelos, estamos también generando este tipo de situación para que la gente, muchas familias han sido así, de que aprenden un oficio y ya después ellos ponen un pequeño taller, ¿no? Y esto se va haciendo pues una situación favoreciendo la economía de Morelos, o sea, la gente que nos ayuda el día de mañana aprende bien el oficio, lo sabe hacer y bueno, empiezan a vivir de eso y nos da mucho gusto, ¿no? Esta situación. Perfecto. José, muchas gracias y esperamos que muchos de ustedes se pongan en contacto para conocer este bonito trabajo que ellos nos están ofreciendo. Gracias.